Vale, eh, aquí no va a haber un boss araña, pero va a haber alguna cosa todo turbia. Y yo ahora tengo ayuda. Y tú se supone que me vas a ayudar. Porque eres una inútil que la estoy defendiendo todo el puto rato, así que ayúdame, no hay nada adentro, o sea, no hay ningún muerto robo. Otro anillo. ¿Qué es esto? No es muy bonito, ¿no? No puedo combinar con lo que tenía. Te lo tomas. Gracias. Anillo de plomo. Estos están como si nada, en plan... Ja, ja. XD. No queda nada de la nevera, un olor nervioso abundo prohibido en el interior. O sea, he venido solo para esto. Anillo de plomo y el anillo del refrigerador lleva a grado de un repugnante rostro hinchado. Parece que no puedo usar esto aquí. Ah, pero la combinación sí tiene sentido. Y tengo la pila seca. Espera, yo qué sé, por si acaso, porque luego me dejo opciones y no sé. Usar, usar, usar el cuchillo a saber. O sea, tengo el cuchillo desde el... El cuchillo de Ángela lo tengo desde hace mil cosas. Usar, por si acaso. Ah, vale. Entonces, ya he investigado todo el puto hospital. Me habían dicho, cuando tengas las respuestas, ve... ¿Quise entender al almacén del tercer piso? Creo que dijo, es que no recuerdo. Mientras está en infinita, se puede meter malo. Ahora, por rango de SSHK, yo no. No, 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 ¿qué dices? Y por dirección también me han metido dos fias. Hubiera perdido menos vidas si hubiera esquivado. Hubiera perdido menos vidas si hubiera esquivado. Qué puto mal. No, aquí no había nada. Ah, tengo que buscar el almacén ese. Juraría que dijeron la planta número 3. Pero aquí estaba todo esto cerrado. En plan, por el otro lado. O lo recuerdo. Cría que ya se iba a caer al escudo. Me he comido toda la hostia gratis. Ojo, ahora que lo miro, me está vibrando el mando como que me estoy muriendo. Estoy gastando demasiadas colaciones. Ahora que lo miro, es un dibujazo bastante guapo, el de... No me di cuenta de los dibujos que había antes aquí. ¿What? Ese que sobresale parece el relieve de una mano. En la puerta. Es una puta mano. ¿Esto estaba antes, gente? ¿Lo veis vosotros, no? Esas manos sobresalen de la pintura. Ah, ahora sé que me dejan investigarlo. Primera vez jugándose, primera vez. Esto sobresale. Y antes no me dejaban interactuar con esto. En la puerta hay una mujer pintada. Lo que yo sé es que la parte de la mano es tridimensional y sobresale. Ok. Yo estuve antes aquí. Y no me dejo esto. Ahí vamos. Ah, vale. Entonces esa puerta sería importante en algún momento. Ah, yo tenía que ir, según ha dicho la radio, a la almacén de la planta 3, creo que dijeron. Pero, ah... Si fallaban las respuestas, me iban a dar por culo. Ahora, si se me ponen en filita, los matamos. Si no... Vamos a pasar de largo, yo creo. Porque es esta puerta. Vale, y esa caja no estaba antes. Así que, eran tres preguntas. No puedo mirar en ningún documento cuáles eran exactamente las preguntas. Pero eran tres preguntas. Nombre del parque de atracciones. Y nos ponían D opciones. Fantasilandia, parque de atracciones de Silent Hill o parque de atracciones del lago. Eso lo puedo saber mirando el mapa. Supongo el mapa de fuera o algo. Segunda pregunta. ¿Hubo un asesinato en el que mataron a un niño y a una niña o algo así, cruzando la calle con un hacha? ¿Cuál era el nombre del asesino? ¿Y era Eric Bale o algo así? Y no me acuerdo de las otras dos opciones. Y tercera pregunta. Para acceder de no sé qué zona, que ya no me acuerdo, a no sé qué otra zona, de la parte sur, no sé qué, a la parte norte, no sé qué. Solo hay una calle disponible. Y nos dan tres opciones. Y una de ellas era Nathan Avenue. Las otras no me acuerdo. Así que supongo que ahora me repetirán las preguntas y las respuestas. Digo yo, porque si no estoy jodido. Y esta caja no estaba antes, así que lo nuevo que hay ahora es la caja. Vamos a echarle un ojo. Q1, Q2, Q3. Question 1, Question 2, Question 3. Eso lo podrían haber traducido para la gente que no supiera inglés, pero bueno. 1, 2 o 3. Vale. Vamos a mirar primero el mapa. Yo juraría, después de haberme pasado Silent Hill 1, que el parque de atracciones era el parque de atracciones de Silent Hill. Pero estaba al lado del lago. Así que no recuerdo. Y el cartel ya no lo recuerdo cuando lo visitamos ahí. Yo optaría por el parque de atracciones de Silent Hill. Lo único que... No me he apuntado las preguntas. Si fallo, habían dicho que iba a haber una penalización. Y no salen en notas las preguntas y las respuestas. No ha tomado notas el hijo de puta. Así que... Luis, sótano del sótano. Es un ángel, mapa del bar. No ha tomado notas de lo de la radio. Puedo probar y cagarla. Voy a mirar en mis documentos a ver si... Tengo nombres. A ver si tengo nombres, por ejemplo, desde el principio de los bits. Llega Nathan Avenue. Era la única respuesta que yo recordaba. Merlin Street. No lo nombraban. Sunder Street. No lo recuerdo. O sea que sería dos. No lo sé. Tres. No, espera. Pero dos era aquí. Aquí vamos a probar... Es que si me equivoco, habían dicho que iba a haber una penalización. Vamos a probar dos, uno, tres. What the fuck? Oh, ok. Vale. Esto no creo que nos pongan a hacerlo a ensayo y error. O sea que... Se debe poder descubrir la respuesta correcta. Lo que yo voy a hacer... Como lo voy a acabar haciendo en serio y error. Y hay tres elevado a tres posibles opciones. O sea... A 27 posibles opciones. Voy a guardar. Con cualquier opción. Es que si hubiera tomado notas de lo de la radio... Podríamos elucubrar un poco y demás y probar con un poco más de conocimiento de causa. Pero al no recordar cuáles serán enseñadas opciones, estoy jodido. Solo sé que voy a probar primero... Como creo que la opción... La pregunta uno era... Espera, no me dejan ya... O sea que la he cagado y no puedo volver a... Ahí va el spoiler, ¿vale? En la caja habían... Cinco guardazos de munición para escopeta y dos ampollas. ¡Hostia! Pues era... Era una recompensa cojones. O sea, me hubiera venido de puta madre, loco. Me hubiera venido de puta madre. Muchas gracias por... Porque este spoiler no lo he pedido yo. Muchas gracias por tomarte la molestia de buscarlo y de... Y de... Y decirme lo. Muchas gracias, tío. Por ayudar. Voy a revisar cada puerta. Otra vez. Cada puerta que esté abierta, claro. Entonces, la puerta de las manos... Sigue cerrada. Va a ser en otra planta por el ascensor. Y lo único que está abierto es la S11 en la cual no había nada, creo. Está el documento este. Espera, estaba María ahí dentro. Es esa... Joder, su puta madre. Sí que estaba ahí dentro. Ok, vamos con el ascensor. Entonces, para cuando sepa la forma de abrir esta puerta... Espera, ¿le puedo ponerlo? Estoy gilipollas. Son anillos y hay relieve de manos. Anillo va en mano. Ya tengo todo lo necesario. Está aquí. Joder, estoy gilipollas, gente. Estoy gilipollas. Entonces, vamos a continuar con esto. Yo estaba haciendo gilipollas. Pensaba que, digo... Tengo todas las puertas investigadas. No sé qué más hay que hacer. Pero yo tengo dos anillos y tengo ahí dos manos que están en relieve. Entonces, en una habrá que poner el anillo de cobre y en otra habrá que poner el anillo de plomo. Vamos a parar con el de plomo. Obviamente funcionaba aquí. He puesto el anillo de plomo en la mano de la mujer pintada. Ok. Ok, ok. Entonces, de puta madre. De puta madre eso. Y el anillo de cobre en la otra mano. Y ahora se debería abrir la puerta. Eso es. Ahí estamos. Ok. Casi. O sea, ya sabes que yo estoy medio de resumen mental con este juego. Hay puzles que son jodidamente fáciles. Y a mí me cuestan siglos. Y luego los puzles que son difíciles me cuestan una puta mierda. Porque tiendo mucho a liarme yo solo en la puta cabeza. Me pongo a hacer ecuaciones raras para abrir una mierda de caja fuerte que era con números romanos. Hago mierdas muy inverosimiles. Pero aquí he caído rápido. En que tengo anillos y tengo una puerta con manos que sobresalen. Pues le ponen los anillos y ya está. O sea, no tenía mucho sentido. No tenía mucho misterio, mejor dicho. Hay una nota en el suelo. Es difícil de leer. A ver, iba a leer Koji como si fuera un nombre japonés. Pero actualmente el pavo este no sabe escribir. Cogí la llave del director, la del museo. Punto mal puesto. La escondí detrás de la mujer que reza cuando salí de excursión. La cogí pero no la robé. No soy un criminal. Cogí la llave del director, la del museo. La escondí detrás de la mujer que reza cuando salí de excursión. La cogí pero no la robé. No soy un criminal. Y aquí había otro pavo que hablaba exactamente igual. Cogí la llave del director y había otro pavo que hablaba igual. Gira, gira los números. El pavo que estaba en esta habitación era el que escribía así de mal. Gira, gira los números. Mejor no olvidarlos por eso los escribe aquí el otro. Mi nombre secreto. No sé si tendrá alguna relación pero es el mismo, tío. Cogí la llave del director, la del museo. La escondí detrás de la mujer que reza cuando salí de excursión. La cogí pero no la robé y no soy un criminal. La llave del director, la del museo. Detrás de la mujer que reza. Ok. Tenemos una pistilla por ahí. Tenemos para investigar por aquí que está cerrado. Eso es. Y ahora vamos a poder abrir por la primera planta. ¿Por aquí o más abajo? Más abajo porque esto va a estar cerrado también. Eso es. Entonces ahora en el sótano. Un sótano bastante. El sótano del sótano. Ahora tiene sentido. El sótano del sótano. Ahora tiene sentido. Y esta puerta me va a llevar a un boss araña. No tengo un mapa de esta zona. ¿What? Pero... Rosewater Park. Toluca Lake. Levy Hotel. Nathan Avenue. Vamos a ver qué hay detrás de esta puerta. Se parece a la sala del manicomio en la que ya estuvimos la otra vez. No tengo un mapa de esta zona. No me dejan poner la pista hacia el fondo. Por si acaso vamos a ir con la pistola. Ok. Ojo. El Pyramid Head. ¿Qué hijo de puta? Sabía yo que iba a pasar algo aquí. Sabía que iba a pasar algo. Yo sé que eres vulnerable a esto. Plonk. No plonk. No plonk. No plonk. No plonk. Hostia, hijo. Esto es un puto círculo. No plonk. No me matas a la pava. No me matas a la pava. Me va a matar a la pava. Pero corre más rápido, hija de puta. Corre más rápido. Qué hija de puta. Una puta lenta de mierda. No me jodas. No hubo plonk. No hubo puto plonk. Y me llevan desde aquí. ¿Qué tengo que repetir? No. 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 ¡Gracias!